Plaza de Toros de Verja y continuamos con los conciertos programados para esta feria. El concierto de Antoñito Molina es uno de los eventos más esperados por el público y como veis la gente ya espera para dar comienzo, como ya he dicho, al concierto y disfrutar de Antoñito Molina. ¡A la aventura! ¡Vente conmigo! ¡Oye, recuerda que estamos vivos! ¡A la aventura! ¡Vive sin miedo! ¡Oye, recuerda que hay que vivir y pensármelo! ¡Vive la persona! ¿Quién es la primera persona que estaba en la cola? Vale, a ver, llevan pancartas y todo. ¿Podemos ver las pancartas? A ver, vamos a ver las pancartas. A ver, ¿cómo llamáis? Yo, Aitor. ¿Y tú? Valeria. Vale, sois seguidores de Antoñito Molina. ¿Desde hace cuánto? Muchísimo tiempo, desde que se descubrió. Bueno, ¿y canción favorita de Antoñito Molina? A la aventura. ¿Y nos podríais traer ahí algo un poquito? Venga, vamos. ¡Ay, se ha quedado parado! A ver, la mamá también puede cantar con los niños. ¡Venga, vamos, chicos! ¡A la aventura! ¡Vente conmigo! ¡Oye, recuerda que estamos vivos! ¡A la, 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 la aventura! Muy bien, un aplauso, ¿no? Para esta gente que está cantando muy bien. ¿Os lleváis aquí en la cola? Nos hemos llegado ocho y cuarto o así. Llevaremos tres cuartillos de hora. Llevamos mucho, que hace muchas calas para venir antes. ¿Es el primer concierto que habéis de Antoñito? No. ¿Cuándo lo seguís? Por lo menos hace ya tres, cuatro años. Sí. ¿Y a cuántos conciertos más o menos habéis podido ir? Conciertos, conciertos, este es el segundo. Venlo por Sevilla, en sitios chiquititos, en varios. Porque me implicó en Antonio Molina, una amiga sevillana. Estupendo, pues que disfrutéis del concierto y también de Virja. Venga, gracias. ¿Desde dónde venís? De Huelva. ¿De Huelva? ¿Expresamente venís de Huelva a ver a Antoñito Molina? Es que ella es mi hermana. Yo vivo aquí en Adra. Y ha venido hace unos días y digo, vamos a ver a Antoñito Molina. Además somos de Cádiz. O sea, que tenéis una remezcla de lugares, ¿no? Él es de Algodonal, es de Cádiz. Ah, estupendo. ¿Soy seguidora de Antoñito Molina? Claro. ¿A cuántos conciertos habéis ido? Yo he ido a dos. Yo ninguno. O sea, este va a ser el primero. Y entonces, para ser el primero, ¿qué esperas del concierto de Antoñito Molina? Pues según la expectativa de la hermana, que lo va a dar todo. O sea, venís con ganas de concierto. Además lo sigo en carnavales. Ah, esto está estupendo. El combo perfecto. Del club de fans, ¿no? ¿De Antoñito Molina? Sí, mi amiga es de Jerez y es del club de fans de Antoñito. ¿Pero está por aquí o...? Ella no ha podido venir a este concierto. O sea, vienes tú a... En representación de ella. Ah, estupendo, estupendo. ¿Cuántos conciertos habéis ido a Antoñito Molina? Pues unos cinco o seis. ¿Y nos podrías tararear alguna canción? No, eso no me la sé. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una fan no se sepa la canción? Ah, bueno. Que traen hasta brilli brilli, ¿de dónde venís? De Almería. De Roqueta. Bueno, ¿es la primera vez que veis a Antoñito Molina? Muchas veces lo hemos visto. Además es amigo de la familia. Ah, entonces que venís... Venimos, no nos perdemos ni un concierto. Estupendo. ¿Canción favorita de Antoñito Molina? Yo soy pa' ti. ¿Nos podríais cantar alguna? No. ¿Alguna? Un trocito. Pues tararea, tararea, tararea. Aunque sea tarareando. Venga, Manuela. Una, dos y tres. Yo soy pa' ti. Porque en este tiempo nunca fui de nadie. Porque nadie vino antes a rescatarme. Ni me hice un huequecito en el salón. ¡Olé! Muy bien. Me veo un poquito muy bien, muy bien. Pues nada, que disfrutéis muchísimo del concierto y lo dais todo, que nosotros estaremos por ahí viendo. ¿Qué pancarta que pone? A ver, Los Jureles. I love Antoñito Molina. Bueno, esto es de Cádiz. Más de Cádiz no pasa. Dime que no eres de Cádiz. No soy de Cádiz. Yo pensaba que sí. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿De dónde eras? De Adra. De Adra. ¿Y era seguidora de Antoñito Molina desde cuándo? Desde hace un rato, ¿no? Sí. Hace mucho ya. Hace mucho. ¿Alguna canción que sea tu favorita? La de... Venga, la canta un poquito. Es que no sé. Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿La de Laberinto? ¿O la de Yo soy pa' ti? Por si mañana. Ah, venga, por si mañana. Cuéntalo un poquito. Por si mañana me prohíben darte un beso y a tener lo que tú piensas y ganarle tiempo al tiempo. No te quedes ahí mirando que la vida es un concierto y solo quedan dos canciones que están hechas para ti. ¡Olé! Muy bien. ¿O sea, vienes con ganas de concierto? Sí. ¿Labadas todo entonces? Sí. Pues venimos de Al Bondón porque nos gusta Antoñito Molina. O sea, que ha venido desde hace un ratillo largo de camino, ¿no? Sí. Un poquito. Pero bueno, merece la pena. ¿Ha habido algún concierto de Antoñito Molina? No. Estábamos con la gana de ir. De ir, de disfrutar, ¿no? Visto de aquí, de que no nos cogía muy lejos y hemos dicho pa' aquí la oportunidad. Bueno, y de las canciones que tiene Antoñito Molina, ¿con cuál os quedáis? A mí, Laberinto. A mí también. Una misma. Ajá, pues mira, perfecto. ¿Las tres nos podéis traer un poquito de la canción? Ya. Antoñito Molina, en Berja vienes de llenar la cartuja, llenar la malagueta y ahora también llenar Berja. ¿Qué se va a encontrar el público virgitano esta noche en la Plaza de Toros? Pues se va a encontrar, yo creo que mucha alegría, mucha música y sobre todo mucho corazón, que es lo que nosotros intentamos siempre poner en el escenario, nuestro corazón. Intentar ser lo más puro, lo más auténtico y lo más sincero del mundo. Y espero que la gente lo disfrute. Bueno, esta gira se llama La Aventura. ¿Podemos decir que tu carrera musical ahora mismo está siendo una total aventura? Mi vida está siendo una aventura total que estoy saboreando y disfrutando, aprendiendo y ojalá siga siendo así de bonito como está siendo, que seguramente no lo sea, porque es que está siendo extremadamente bonito. Y bueno, cuando no sea tan bonito por lo que sea, pues nos sentiré orgullosos y felices de haberlo dado todo siempre. Y si sigue así, pues mejor. Bueno, y esta noche, ¿qué esperas también del público virgitano, de toda la gente que te espera? Porque ya nos gusta que viene gente de todos lados, no solamente de aquí, de Virja. Yo cuando me subo al escenario, no espero nada. O sea, no es que no espere nada, pero yo subo a abrir un regalo y una caja de sorpresas. Y hasta que no pasan dos o tres canciones que ya abro los ojos y empiezo ya a ver todo, pues cuando ya empiezo a saborearlo, ¿no? Pero yo sinceramente no me subo para esperar nada, yo me subo para entregarme y después me llevo mucho. Afortunadamente me llevo para casa siempre mucho y dice que hoy me voy a llevar también mucho cariño de la gente, pero subo con esa, no sé, pureza de decir yo no espero nada, yo a ver qué pasa, a ver quién viene y si está bien, pues mejor. Y si no, pues intentaremos convencer a la gente de que lo nuestro merece la pena. Estupendo, Antonio. Pues es que disfruta mucho de esta noche y muchísima suerte para salir ahí adelante. Gracias. Hasta luego. Rafa, con Zajal de Fiesta, este año también promete nuestra feria, los festivales también han comenzado fuerte, concierto de Antonio de Molina, ¿qué esperas de esta noche? Bueno, lo que esperamos es, vistas las expectativas, llenar la plaza, que sea un gran concierto, que la gente disfrute, que los vecinos de Berja disfruten de nuestros festivales y todos los vecinos de la provincia que se han acercado hasta aquí, que también vean Berja, que Berja es un pueblo grande y que luchamos por que en verano, siendo un pueblo de interior, esté en el mapa. Bueno, mañana también tenemos concierto de Pablo López y nos espera una feria intensa, ¿no? Sí, hoy tenemos a Antoñito Molina, mañana tenemos a Pablo López, que, bueno, creo que son dos grandes artistas, tenemos dos grandes conciertos y cerramos el fin de semana para la semana que viene empezar nuestra feria, con muchas ganas de que la gente pueda disfrutar en familia y de que pase unos grandes festivales y una gran feria. Pues Rafa, que vayan muy bien estos días de festivales, que vayan muy bien también las ferias, nos veremos por las calles y a disfrutar. Muchas gracias a vosotros. Bueno, una fan virgitana, desde hace dos años que lo siguen, ¿no? ¿Me has comentado? Sí, la verdad es que llevo dos años siguiéndolo, tuve una relación y en esa relación rompí la relación, iba todo el camino con el coche, con su música puesta y desde entonces fan número uno. O sea, ¿estás contenta de que venga al pueblo Antoñito Molina? Me encanta, ha sido una opción perfecta, por lo menos para mí. De las canciones que tiene Antoñito Molina, ¿cuál es tu favorita? ¿Por qué me dijiste que lo nuestro? ¿La tarararía un poquillo? Venga, tararéala, un poquillo. Venga. Pa' que me dijiste que lo nuestro no, no. Muy bien, muy bien, bueno, a ver, por lo menos ha arrancado un poquito. Muy bien, pues ya sabes, ahora darle todo en el ruedo, en la grada, donde te toque y a disfrutar del concierto de Antoñito Molina. Muchas gracias a vosotros sobre todo, que estáis siempre pendientes.